Hola, hola Miami, bienvenidos a Sonríe Miami. Hoy vamos al grano, a que nuestras secciones te llenen de herramientas para todo eso que tú necesitas. Aquí nos vamos. Este programa es patrocinado gracias a Woodcox, donde encuentras los appliances para tu hogar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola Isa, gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Wilber Moreno, pero sí. Moreno, perdón. Wilber, cuéntame una cosa. Hoy en día estamos creando mucho, estamos en una época de emprendimiento, en donde tenemos nuestras metas en que lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos crear se manifieste. Pero hay un punto muy importante que es la manifestación de clientes y evidentemente la tecnología es la herramienta que hoy nos acerca cada vez más a esos clientes. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando comienza un emprendimiento a través de la tecnología? Voy a hacer solo una pequeña pausa previa antes de la tecnología porque hay que tener claridad de cuál es el target al que se quiere ir y cuál es el canal por el cual nos queremos comunicar con ellos. Porque hay gente que prefiero hoy en día, por ejemplo, en comercio electrónico comprar a través de un app, otra gente a través de la web. Hay negocios que todavía se manejan por televentas, hay gente que todavía quiere poner la orden de compra por un email y se habla de lo que es las tecnologías omni-channel. Entonces cuando se entiende cuál es el canal de preferencia de cada segmento, hay que tratar de tener una plataforma para comunicarnos con ellos en lo que sería el ciclo de vida del cliente. Que tiene que ver desde que lo contactas por primera vez, cómo le haces llegar tu propuesta, cómo le haces llegar el producto o servicio, cómo mides que esto está realmente satisfecho y luego el proceso de postventa. Y otra tendencia es lo que se llama el customer experience y esa experiencia del cliente que está a lo largo de toda la cadena es lo único que garantiza clientes leales. ¿Y cómo hace una persona? ¿Cuál es esa primera herramienta que tiene que utilizar una persona para entrar en el target que dé todo lo que tiene que ver con el mundo online? Claro, pongamos un ejemplo de alguien que está en un negocio B2C y que quiere llegarle a la gente con su producto, lo más seguro es que tenga que ir a las redes sociales. Y allí se plantea un gran reto que es lo que se llama la conversión, porque no se trata de conseguir seguidores sino de conseguir posibles clientes. Y luego tú deberías tener una plataforma detrás que debería ser un CRM, que es un Customer Relationship Management, o un sistema de gerencia de relación con el cliente, en donde todos aquellos que hicieron clic y que están interesados los puedes meter en una herramienta para darle seguimiento. Deberías tener un e-commerce que podría o no estar integrado a esa red social para que puedas convertir eso en una venta efectiva o tener a alguien que luego le está dando seguimiento con herramientas que se llaman retargeting para que le siga apareciendo tu producto en las redes sociales o para que tú tengas un proceso de mercadeo que le siga presentando y dándole a conocer tu producto. En el modelo B2B es un poco más complejo porque puede ser que tu comprador, ahora está muy de moda hablar, ya tiene tiempo, pero se llama el buyer persona. Y entonces ya no sirve, ya no es suficiente segmentar por un tema demográfico. No es las empresas que facturan entre tanto y tanto, que tienen 10 empleados. Realmente ahora tú tienes que decir que me compra a mí quién es y ese buyer persona lo tienes que tener más o menos definido. Entonces es una persona joven, emprendedora que está lanzando un negocio o es una persona de la tercera edad que le está pasando el negocio a la segunda generación o es una persona de media edad, 50 años, que antes era empleado y este es su primer emprendimiento. Y en cada caso lo que lo motiva a comprar es un tema distinto. Entonces en la medida que tú vas posicionando el mensaje de manera clara, sabes cómo realmente lo estás atendiendo y tienes que garantizar que la forma en que estás describiendo tu producto y servicio va a satisfacer eso. ¿Eso luego en qué redunda? Vuelves otra vez a lo mismo. Tienes que tener una plataforma de gerencia de relación con el cliente, que hay muchas, en donde si tienes a vendedores en la calle deberían tener un sistema de fuerza de venta móvil, en donde toman el pedido para que no lo anoten a mano y tengan que llegar de noche a escribirlo. Y eso acelera toda la cadena de que garantizas que esos pedidos están en el sistema para ser entregados. Wilbert, tú tienes toda una plataforma creada para apoyar a los negocios y además eres coach. Entonces me gustaría que le dejaras a las personas tu información, porque definitivamente tener una herramienta como la tuya, tener una persona en una compañía como tú, es fundamental a la hora de la conversión de clientes y la monetización de tu negocio. Por favor, dile a las personas dónde te pueden conseguir. Claro, mi nombre es Wilbert Moreno, mi Instagram es Wilbert Moreno Ramos, en Facebook es Wilbert Moreno Ramos, y soy socio fundador de una empresa que se llama Celeritech, nos pueden seguir en las redes sociales, es arroba Celeritech, C-E-L-E-R-I-T-E-C-H. ¿Cuál es la necesidad, la necesidad número uno que tiene que tener una persona en este momento para contratarte a ti como experto? Tener una visión de dónde quiere llegar, querer diferenciarse, querer crecer, querer hacerlo bien, no querer dedicarle su tiempo a las actividades de poco valor agregado como estar retranscribiendo datos entre distintos sistemas, tener la necesidad de aprender de que se puede hacer todo de mejor manera con un sistema integrado y no armando un Frankenstein. O sea, es lógico pensar que cuando se inicia no se tiene suficiente presupuesto y puedes comenzar aquí en Estados Unidos con QuickBooks, pero llevas los sistemas en el CRM y comienzas a vender por Amazon y estás todo el día retranscribiendo datos, comienzas a no despachar a tiempo, a no cobrar y deberías pensar en tener un sistema. Que te haga todo eso. Wilbert, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sonríe Miami con este aporte tan necesario para los negocios de hoy, porque nosotros hoy en día, con todo lo que nos lleva a tener nuestra mente positiva, nos hace pensar que somos capaces de crear nuestros emprendimientos y cómo hacerlo de la mejor manera para que todo nos salga bien. Así que no se olviden, Wilbert Moreno nos puede ayudar con todas las plataformas que él maneja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isa, por la invitación. Gracias. Gracias.